Música Todos esos blancos no hicieron más trap Los míos listo pa'l trap Hablando son super traps De frente no van cana' Niño blanco no hables de trap Respeto no me iba a comprar Los míos vienen del gueto con la herramienta listo pa'l plug Trap en la sala, trap en la calle, trap en el club Trap no te toman da el control Trap en la sala, trap en la calle, trap en el club Trap no te toman da el control Es que sirve, sirve, es que valen, valen Y es que no nos valen como tengo calles Soy la clase para tú, tú trape Porque en la cocina no tengo rivales Porque todos caen a esto ni vale Pero nadie mira tus falsales Y mi mente fuego para estar en juego Que no se comparen, que no me disparen En un negocio nunca hay amistades Tengo amistos y estoy diciéndome dale Juego a la noche grabando en estudio a fumar no está tarde Fumar no está tarde Y alguno es turista que opina otra vez Pero yo te juro que ya le gané Abre la mierda que quiero aunque no tengo el tiempo pa'l eso Eso blanco no hicieron más trap Los míos listo pa'l trap Hablando son súper trap De frente no banca na' Niño blanco no hables de trap Respeto no me iba a comprar Los míos vienen del gueto con la herramienta listo pa'l plug Trap en la sala, trap en la calle, trap en el club Trap no te toman da el control Trap en la sala, trap en la calle, trap en el club Trap no te toman da el control 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 Gracias.